...comunidad de Pochote. Se donaron 462 viajes de material de relleno como protección contra inundaciones a 113 familias de 6 comunidades por un monto de 204.899 pesos. Para el desalojo de las aguas pluriales se instalaron 4 homas charqueras en la vía de Chavrey y 4 en la cabezera municipal. Así mismo con el apoyo de la Secretaría de Salud se llevaron a cabo brigadas médicas permanentes en cada una de las comunidades y los albergues. Todas las sanciones preventivas que llevamos a cabo no permitieron que gracias a la pérdida de vidas humanas quede lamentar. De igual manera la Comisión Federal de Electricidad atendió 42 llamadas de emergencia acudiendo y estableciendo el suministro de energía eléctrica para beneficio de la población afectada. Y agradecimiento y reconocimiento a todo el personal de las dependencias federales, estatales y municipales que arriesgando su vida, que desempeñaron real y brutalmente sin comienzas como fueron la Policía Federal de Caminos Organización Sanitaria, CEAS, Comisión Federal, Pro Roja, Policía Estatal, Policía Municipal, Comerador, así como las autoridades auxiliares, en particular a Protección Civil, ordenación y apoyo, así como el agradecimiento de siempre al Ejército de la 38ª Zona Militar. El agradecimiento personal al General de Brigada Jaime Castañeda Brown y al General de Brigada Luis Alberto Rito Másquez. Quiero comunicarles, amigas y amigos, sobre todo de las comunidades que fueron afectadas, que el sábado pasado nos reunimos con él para solicitarle la maquinaria para hacer los terraplenes y ya quedó el acuerdo para que el próximo año se hagan las terraplenes en las comunidades afectadas por la disminución. Sabemos que el agua potable es el reclamo más frecuente para el desarrollo y la calidad de vida de todos los zapatenses. Es un reto que implica muchos esfuerzos y altos costos para el gobierno. Por ello, gracias a las gestiones realizadas antecedentes de la ciudad de México. En el año 33, estamos llevando a cabo diversas obras que repercutirán en el... La localización de nuevas fuentes de abasto de agua es una línea estratégica que sigue la presente administración, por lo que se construyeron dos pozos profundos con la cantidad de 1.585.328 pesos, uno en el poblado de Boroménez y el otro en la colonia Última de Puerto. Además, por la aplicación de los 137.660 pesos, se dio mantenimiento y se equiparon a ser costos profundos existentes en beneficio de los ciudadanos de las rancherías Aguacate, Paso de San Román, Boca de Chacamac, los tejidos El Cuyo, Los Cochotes y está por instalarse la de El Ejido Chacá. Como las redes de agua potable y de drenaje de la ciudad tienen muchísimo tiempo y se encontraban en malas condiciones, con recursos del ramo administrativo 20 y recursos propios por 284.000 pesos, se sustituyeron 221 metros lineares de la red de agua potable y 313 metros lineares de la red de drenaje, así como las tomas y descargas domiciliarias en las calles de Suma de la Colonia Hiberto Cabrera, agrarista de la Colonia Cerrito y la calle José María Morero Cipagó del centro de la ciudad para beneficio de más de 100 familias. En la Villa Chablés y con recursos convenidos con la Comisión Nacional del Agua y el municipio, por la cantidad de 1.294.000 pesos, se construyen 990 metros lineares de la red de drenaje en las calles Adolfo López Mateos. antes del 31 de diciembre de este año. En materia de electrificación y por recursos provenientes del fondo 3 de ramo general 33 en su vertiente municipal, por la cantidad de 392.512 pesos, se construyó la red de energía eléctrica dirigida a Buenavista y por 400... Se construyó la red de energía eléctrica de la ranchería Cacao Zona Baja. En esta misma comunidad y en el ejido de lo final, el gobierno del Estado, por recursos del fondo 3 en su vertiente estación, se construyó la red de distribución de energía eléctrica por un monto global de 3.131.479 pesos. Con estas acciones, se beneficiaron a más de 200 familias de estas localidades que no contaban con este servicio. Sabemos que es una demanda reiterada la presión de energía eléctrica, por lo que en el próximo ejercicio habremos de efectuar más obras de este tipo que proporcionen mayor bienestar a las... ... ... ... ... ... que deberemos concluir a 31 de diciembre en cada una de las colonias y comunidades de este municipio. ... ... ... Elaborar las condiciones de las viviendas en cuanto a pisos, paredes, techos y construir espacios adecuados que permitan a las familias vivir... ... ...de la comunidad con la mano de obra y aportaciones económicas. La presente administración contrajo el compromiso de gestionar recursos ante la Federación para la construcción de viviendas dignas, por lo que con la participación del Cedesol a través de FONAPO, el Ayuntamiento de las familias beneficiadas y con una inversión total de 4 millones 331 mil pesos se construyeron 50 viviendas en 6 comunidades en beneficio del mismo número de familias. También se donaron 1.640 láminas de zinc por la cantidad de 602 mil pesos para beneficio de 164 familias de las comunidades del poblado de Chacama, Lanchería Concepción, Lanchería Cacao, Zona Alto, Lanchería Mariche, Ejirio Emiliano San Patras, Ejirio Pochote, Ejirio Aguipeo, Ejirio Cacao, Ejirio Chacá, Ejirio Nacional y en la cabecera Municipal. Con el programa del piso firme se lleva a cabo la construcción de 4.290 metros cuadrados de pisos de concreto para 143 viviendas en las comunidades de Nuevo Chablé, Aguispero, Boca de Chacamax, Escullos, Teletra, Paso de San Román, La Pista y Buena Vista que beneficiarán a más de 700 personas. Todo esto con una inversión global por más de 750 mil pesos que deberán ocurrirse también el próximo 31 de diciembre. Otro de los resagos en las comunidades del municipio es el de las estrinas con gotas sépticas, lo que representa un importante foco de inscripciones para la familia y los animales de traspato, así como la contaminación a los mantos acuíferos, por lo que destinamos 362 millones para el suministro de 51 estrinas equipadas por biodinjectores ecológicos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en beneficio del mismo número de familias de los ejidos Nuevo Cochote y Nuevo Chableco. Urbanización Dentro del programa de urbanización se llevó a cabo la pavimentación de calles con una inversión de 4 millones 480 mil 876 pesos desde el fondo 3 del ramo general 3 de 3 participación de recursos propios a los calizapufe para la construcción de 9 mil 361 metros cuadrados de pavimentos de concreto hidráulico en la cabecera municipal en las calles Martín Luis Guzmán José María Moreno Cipavón Montezuma Algarita y las calles Juan Globa y prolongación de la calle Caleana de la colonia El Mangal por un monto de 2 millones 404 mil 414 pesos se construyó mi cocapleta alfátrica de 4 centímetros de espesor en la avenida Montecristo con esta acción damos solución a un problema ñego y a debilidad en esa zona de nuestra ciudad Con recursos federales a través de la Secretaría de Educaciones y Transporte se revirtió con carpetas básicas el acceso a nuestra ciudad en el tramo comprendido entre el hospital municipal y la central camionera También en este año se construyeron 282 metros lineales de coaliciones y 534 metros cuadrados de banquetas por un total de 352 mil 595 pesos De igual forma se dará mantenimiento conservación y rehabilitación de calles y heridas en diversas colonias de la cabecera municipal y se dará mantenimiento a las calles de poblados Chacama en los caminos que comunican a elegido Chacay y Cacao el hilo reordinal y a elegido la pista trabada que construirán también el 31 de diciembre con una inversión de 301 mil 444 pesos También se grabaron las calles 1.0 del poblado León Méndez y el acceso principal de la rancha Vía Corozal con una inversión global de 252 mil 526 pesos Cabe hacer mención que las lluvias y el tránsito han provocado deterioro de las capacidades más antiguas y de tránsito pesado por lo que fue necesario poner en marcha desde el 1 de enero un programa emergente de vacío con congreso inlábil y podiofático por un monto inicial de 764 mil pesos Para el próximo año se tiene contemplado continuar con la previsión de calles de la ciudad como son las calles de un evicario de Estobar Colón entre otras que se encuentran en muy malas condiciones Factor primordial para el desarrollo de las comunidades rurales es sin duda alguna la construcción reconstrucción y mantenimiento de los caminos estatales y municipales por recursos del Fonden por el orden de los 5 millones 476 mil pesos se lleva a cabo la reconstrucción del camino Pobicú la ranchería Concepción con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal se reconstruyeron 4 kilómetros del camino poblado de Chacama elegido Cacao y 6 kilómetros del camino poblado de Orombés elegido Reforma y 4 kilómetros del camino de acceso a la ranchería Guacate Igualmente la SCT Federal nos apoyó con el empleo temporal para el Chacama en partes dañadas de 23 kilómetros de caminos de 8 comunidades con recursos propios se realizó el mantenimiento congrabado de 6 kilómetros del camino a la ranchería Buenavista y mantenimiento de 10.4 kilómetros del camino a Regío Nuevo Cochote Parques y Jardines en materia de Parques y Jardines y vamos a cabo la realización de 6 parques y áreas verdes en la ciudad y comunidades así como la realización del Maricón Maricón de los Humanacintas todo esto comunismo para el próximo año implementaremos un programa de construcción de juegos infantiles para aquellos parques de las colonias y comunidades que no cuentan con esta infraestructura para beneficio de los niños y la sana convivencia concluuen en victor de las colonias y comunidades de las colonias de la policía